Sigue la pieza para ti, escucha ahora, suena Oiganó, oiganó, en la distancia Recuerdazo, golazo Nunca más se va de moda sencillas o señores Ven a ti de lajos, con cariño Que salen de E Oiganó, dime, dime, dime como se llama tu rumbo Se suena, calicia Olvídame, no me busques más En la distancia, me traicionaste Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor En la distancia, me traicionaste En la distancia, me olvidaste En la distancia, mis ojos vieron Que eras feliz, con tu nuevo amor En la distancia, me traicionaste En la distancia, me olvidaste En la distancia, mis ojos vieron Que eras feliz, con tu nuevo amor Que eras feliz, con tu nuevo amor En la distancia, con tu nuevo amor En la distancia, mi amor Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir En la distancia, mi amor Para Tarea Núñez Olvídame, no me busques más En la distancia, me traicionaste Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor Solo me queda, decirte adiós Que se fui feliz, con tu nuevo amor En la distancia, me traicionaste En la distancia, me olvidaste En la distancia, mis ojos vieron Que eras feliz, con tu nuevo amor 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 En la distancia, me traicionaste En la distancia, me olvidaste En la distancia, mis ojos vieron Que eras feliz, con tu nuevo amor 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 Que eras feliz, con tu nuevo amor